Por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Y yo que me dormía entre los teus brazos, con la boca enganchada en el teu pit, la muerte de un hombre ya nos había unido. Abans de aquel matí d'hivern en que vaig néixer, el record d'aquell temps el vent no l'arrossega cuando estalviabas pa, perdonarme manteca. Por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Cançó de brassol que llavors ja em parlava, del meu avi que dorm en el fons d'un barranc, d'un camí ple de pols, d'un cementiri blanc, i de camps, de raïms, de plats i d'oriveres, d'una verge en un cim, de camins i dreceres, de tots els teus germans que van morir a la guerra. Por la mañana rocío, al mediodía calor, al mediodía calor, al mediodía calor, no quiero ser labrador. Ets filla del vent sec i d'una xuta terra, d'una terra que mai no has pogut oblidar, malgrat el llarg camí que et van fer caminar, els teus germans de sang, els teus germans de llengua, i encara vols morir escoltant-me llarengues coberta per la pols d'aquella pobra terra. Por la mañana rocío...